Música Y hasta dejaría de tomar el agua ardiente Música Y sería capaz de cantar en un camión Porque hasta dejaría de jugar el dominó Y no dejaría el billar y los abrigos Porque hasta dejaría el ritmo de los domingos Música Dime que sí pues ya quiero casarme Pa' de volada talonear mis jales Sé de mecánica, electrónica y política Y tengo un primo que trabaja en el gobierno Tú no te fijes si soy desempleado Yo soy taloso, soy atarantado Soy montanero, tapicero y soy artista Y tengo un papá que trabaja en televisión Por ti sería capaz de trabajar si lo pidiera Por ti sería capaz de dejarla borrachera Por ti yo dejaría el carna y la cerveza Por ti yo dejaría el saco de cabeza Música Dime que sí pues ya quiero casarme Pa' de volada talonear mis jales Sé de mecánica, electrónica y política Y tengo un primo que trabaja en el gobierno Es lo que dije si soy desempleado Yo soy taloso, soy atarantado Soy montanero, tapicero y soy artista Y tengo un papá que trabaja en televisión Yo soy talís de distribute Música Música Gracias por ver el video.